Siguiente técnica. Vais a ver que es totalmente diferente a la anterior, pero vamos a obtener los mismos resultados. Esta técnica proviene del método Sedona. Tenéis en la web una página describiéndoos un poco cómo es el método Sedona y tal. Pero bueno, yo la resumo de nuevo para que veáis que en el fondo lo que está haciendo es activar una emoción, descargarla y ver el cambio. La vamos a aplicar con las situaciones. Cada uno que se busque una situación en la que se siente así como no me cojo. Antes lo de las arañas y todo eso, porque a mí sí que me dan... ¿Y cómo puede ser que yo me encuentre a todos los sitios donde voy? Por el miedo. Porque puedo ir a cualquier sitio que pueda estar allí escondida detrás que en un momento cada vez así la veo. O estoy aquí y me la encuentro por aquí. Sí, sí, sí. Sal a la ley y sal a la atracción. Sí, sí, totalmente. Entonces decía a mí, hi, luego cuando la encuentro ahí, me quedo así, o sea, tengo que quitar y hago un fa. Y me quedo así y digo, no, 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 no. Bueno, pues tú tienes ya clara cuál es la situación, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. Pues entonces, lo primero es, nos relajamos, nos echamos para atrás, a mí, y cogemos comodidad. Ahora, y vamos a pensar en ese tema, vamos a observar cómo reacciona nuestro cuerpo. Y ahora nos olvidamos de ese tema y nos centramos en el cuerpo. Y le vamos a dar la bienvenida a esa sensación del cuerpo. Le damos la bienvenida porque queremos ser sus amigos, descubrir todos los detalles de esa sensación. Lo mismo, nunca nos hemos fijado en cómo es esa sensación. Ay, me da de cara. Sí, pero es una sensación del cuerpo, ¿no? No hay ningún problema. La que es, ¿cómo es esa sensación? Es de mi cuerpo. Pero la sensación de sobrecarga. Sí, la física. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo ahora? Lo mismo ni soy capaz de describirla. Observo, simplemente. Y ahora voy a responder a las siguientes preguntas lo más rápido que pueda. Da igual lo que responda, pero es responder rápido para que responda en su consciente. ¿Puedo liberar esta sensación? ¿No agarrarme a ella y dejar que se vaya? ¿Sí o no? Sí. Quiero liberar esta sensación, no agarrarme a ella y dejar que se vaya, ¿sí o no? ¿Cuándo me gustaría que pasara? Ya. Pues respiramos hondo. Muy bien, observamos nuestra respiración, que cambia después de ese tomar aire y soltarlo profundamente. Observo mi cuerpo. Yo es que no me creo que me la pueda quitar fácil esa sensación si lo sigo viendo así. Bien, pues le damos la bienvenida a ese pensamiento y a la reacción de mi cuerpo ante ese pensamiento. Es, bienvenido, estás aquí, eres parte de mí, perfecto, no pasa nada, no quiero que te vayas. Estás ahí. Y observo dónde está, qué cubre en mi cuerpo, cuál es su característica. Y ahora, simplemente me pregunto, ¿puedo dejar que se vaya esta sensación? ¿Quiero que se vaya? ¿Sí o no? ¿Cuándo dejo que se vaya? Y respirando. Yo, si no se va, casi mejor, ¿no? Bien, pues, si no se va, dale la bienvenida a esa sensación. Es, no se va, vale. ¿Qué me hace sentir que se va? Es que me presiona, me agobia. ¿Qué hace sentir que te agobia? No me gusta. Entonces sí quiero que se vaya. Bien, pues ya está, no hay problema. Dale la bienvenida, me fastidia que no se vaya. Yo es que digo, bueno, gracias a esa pequeña reacción. Y si no quiere, no a otra pequeña reacción, sino si hay esa situación, pues, algo tendré que aprender. ¿Quién? Pues le das la bienvenida a ese pensamiento. Algo tendré que aprender. Bienvenido, pensamiento. Sea cual sea la sensación que venga. Bienvenida. Eres parte de mí. No pasa nada. Y ahora me hago la pregunta. Es importante centrarte en el cuerpo. ¿Bien? Porque si dejas que la mente vaya dando vueltas, se va a meter en situaciones, imagina, crea imágenes. Es que me daba mucho escalofrío y bueno, vale, según voy haciendo, parece que menos, ¿no? Entonces voy imaginándome cada vez cosas peores para ver qué tal. Y claro, me va a venir a la imagen, las tarantulas estas que se van meten en la boca. Claro. Sí, pero bien. Aparte de que ya has sido lanzada tú hasta el final. Sí, se me ha ido. Bien. Que hayas sido capaz de imaginar eso, lo que quiere decir es que si pones la araña ahí, no te da miedo. Sí, no, ya como que se me pasaba por aquí y bueno, entonces claro, lo peor... Exacto. Luego has ido haciendo el proceso, pero deprisa. Es decir, si la vas acercando y la vas dejando ya, que pase por tu brazo y no tienes reacción, lo siguiente es que te coma. A mí me entra un dolor. Exacto, porque estamos descubriendo todas las tensiones y el cuerpo es donde está la tensión. Luego te va a aparecer en el cuerpo. Y cuanto más practiquemos, más conscientes de nuestro cuerpo y más fácilmente nos damos cuenta de dónde nos duele, de dónde se nos mueve, ¿vale? Bueno, vamos a dar la bienvenida a cualquier sensación que tengamos. Es... Gracias cuerpo por informarme. Gracias cuerpo. Gracias por estar ahí. Pero ahora nos vamos a hacer la pregunta. ¿Puedo dejar de engancharme a esta sensación? Si quiere irse que se vaya. ¿Puedo hacerlo? No estoy seguro. Bien. Querría dejar. ¿De engancharme a esta sensación? Hay un fondo por ahí que dice, Jolín, si no tienes ninguna pregunta, ninguna necesidad. Muy bien, dale la bienvenida a ese pensamiento. Bienvenida a la necesidad. ¿Cuándo te gustaría? Aunque no puedas, ¿cuándo te gustaría que se fuera? Es el primer momento en que lo... que se produce. Ya mismo. O sea, que no existiera. Bien. Respira. Tú dale la bienvenida a esa duda, ¿no? A lo mejor, yo no siento nada, ¿tú de qué? Sí, es positivo. O sea, no es un problema. Es positivo de que... Observa tu cuerpo. Mira a ver cómo se siente ese pensamiento en tu cuerpo. ¿Puedes dejar que se vaya ese pensamiento? ¿Quieres que se vaya? Ya vendrá otra vez. ¿Cuándo? Cuando quiera. Rápido. ¿Por dónde andas con la araña? Pues sí que ha mejorado, ¿eh? Por el principio me imaginaba de esas pequeñas... Ahora estoy con las talones de las cosas con peros y sí que la... Ojo, pues me estoy imaginando hasta que la puedo acariciar. Lo que pasa es que mi respiración... Claro. Se tensa. Está... Y noto que me palpita hasta... Pero puedo acariciarla. Lo que pasa es que... Bueno, pues eso. Tienes que seguir con el proceso. Puedes dar la bienvenida. Es palpitar ese... Solo lo físico. ¿Bien? Puedes dejar que se extienda esa sensación por tu cuerpo. Es solo algo físico. Y ahora puedes dejar que se vaya. Sin engancharte a ella. ¿Quieres que se vaya? ¿Cuándo? Ya. Respira. ¿Qué estás imaginando ahora? No, ya no me puedo imaginar. Imagina que te muerde. ¿Qué ha pasado en tu cuerpo? Volvemos solo al cuerpo. A la sensación del cuerpo. Dale la bienvenida. Eches información nueva incluso que puedes tener en tu cuerpo. Que nunca la habías sentido del todo así. Con esta claridad. Sí, noto el pulso. Eso es. Date cuenta de cómo está tu cuerpo. Está amaveada. Eso es. ¿Puedes dejar que se vaya la sensación? ¿Quieres que se vaya? Sí. ¿Cuándo? Respira. Ya. Respira. Sondo. ¿Qué tal? Bueno, pues A lo de que me ha mordido Pues le ha pegado la pata Y la de Bien Mientras te puedas imaginar que te muerde Y lo interpretas como algo real Significa que hay emociones Que pueden permitir que eso suceda ¿Vale? Si sigues trabajando sobre eso Llega un momento en el que no eres capaz de imaginar Que eso pueda ser cierto ¿Vale? Con lo que es como si hubieses borrado esa posibilidad de tu vida Eso no puede pasar Es otra de las cosas complicadas de entender Si no creo Que me pueda pasar esto en mi vida Realmente No me puede pasar Es igual que a los milagros Si creo que esto va a pasar Sí o sí Y me lo creo totalmente Pasa Yo vengo por otro problema Que ha surgido un poco así Me había ido con ella El mayor problema Sí En este tema Es mi falta De aguantar Es decir Lo veo todo muy claro Entiendo todo El problema es Yo ya sé cómo tiene que saber la paella Pero hay que hacerla Y dejar su tiempo a cada cosa Y ahí está mi problema Y ese sí Es un problema que Que no dejas el tiempo Mejor fastidia y mejor de montón No dejas el tiempo con las cosas ¿O qué? Bien Dar la bienvenida A la sensación Que te dice Que tiene que ocurrir ya ¿Vale? A esa anticipación Ese Un sanillo ahí De Tienes que pasar ya Tienes que pasar ya Dar la bienvenida a esa sensación Deja Que no sea un jodía Permítete sentirla clara en tu cuerpo Es apofísico No No va a pasar nada Será un cosquillero Bienvenido La tensión Deja que se extienda por todo el cuerpo Fíjate De arriba abajo De la cabeza a los pies Cómo se siente esa tensión Y ahora puedes dejar que se vaya la tensión Yo la empujaría ¿Puedes dejar que se vaya? Ella sola cuando quiera ¿Realmente quieres que se vaya? Respira Vuelve a traer ese gusanillo de... Es que esto tiene que pasar ya Se le doy la bienvenida a la tensión La verdad es la bienvenida otra vez A la tensión Muchas gracias Pero esta vez Date cuenta de que ha cambiado Porque lo mismo Porque lo mismo no es igual Es que esa tensión Trae inseguridad Trae todas las carencias que yo creo que tengo Pues da la bienvenida a todas Bueno, ahora soy un asunto del mundo Imagina que te pones una mesa ahí Y la vas a invitar a ir a comer Y todo Venga, sentaos ahí Seguridades Poneos todas Vamos a montar el circo Bienvenidos Y venga Viene el cabezón El repetitivo El que no tiene medidas de las cosas El que se pasa a tres pueblos diciendo tonterías Venga, pues brinda con ellos Bienvenidos Vale, familia ¿Qué tal? Bienvenida a toda Y ahora ¿Puedes dejar que se vaya esa familia? Si quiere Que se vaya ¿Quieres que se vaya esa familia? Que si no soy tonto que soy Si es lo que estoy haciendo todo el tiempo Respira Os comento un detalle ¿Vale? Para que lo vayamos teniendo en cuenta Pero lo iremos viendo con más detenimiento Las palabras que se usan Nunca son al azar Si él Ha nombrado Familia A sus defectos Puede que haya muchísimas resistencias Para soltarlos Porque a la familia no se la abandona ¿No? Bueno, yo ya lo tengo tan claro Luego Coger esas palabras Que aparecen ahí Que dices Uy, esto está un poco fuera de contexto ¿Qué tiene que ver esto? ¿Vale? Se puede buscar Qué significado hay ahí Porque te está dando una clave Para el trabajo ¿Vale? Si no representa ninguna resistencia No pasa nada Pero si no Pues hay que identificar eso Qué emoción está ahí Que te hace sentir Que tus carencias son tu familia